Yo creo que todos anhelamos que Dios fluya a través nuestra, el fluir de Dios a través de nuestras vidas, en cada área de nuestras vidas. Necesitamos el fluir de Dios en nuestras vidas. Pero, aunque muchas veces lo queremos o a veces lo tenemos, sentimos que Dios fluye a través nuestra porque nos encontramos en situaciones en las que Dios nos usa. Dios nos usa. Y decimos, guau, te sientes bien, te sientes completo porque sientes que Dios te usó, que fuiste de bendición para alguien o que Dios está fluyendo a través de ti para algo. Pero de repente se frenó. De repente ya no sientes más ese fluir. Sientes como que se estancó, como que se paró. Antes fluías. Yo conozco gente que dice, pastor, guau, hace dos años, hace tres años, hace cinco años. O te dicen, antes, guau, Dios me usaba, pero ahora ya no. Siento que perdí aquello que tenía. Siento como que se estancó, se paró y ya no fluyo como antes. ¿A cuántos no les ha pasado eso? ¿Verdad? Porque hay algo que paró, que hizo como freno a ese fluir de Dios en nuestras vidas. Hemos estado recibiendo promesas gloriosas de parte de Dios y nosotros podemos tener la certeza de que Él va a hacer aquello que nos prometió. ¿Cuántos lo creen? Pero me he encontrado en la Biblia varias cosas que hacen que el fluir de Dios se detenga en nuestras vidas. He podido ver a lo largo de la historia bíblica personas que pararon ese fluir de Dios en su vida. ¿Amén? Israel vio las maravillas de Dios en Egipto. Israel vio cosas tremendas, como Dios con mano fuerte peleaba contra Faraón. Los israelitas veían el yugo de Faraón sobre sus vidas como algo imposible de quitarse. Es más, cuando Dios comenzó a fluir, cuando Dios comenzó con las plagas, Faraón no los dejó ir. Al revés, le metió más trabajo todavía. Decían, estos están ociosos, están como que pasándoselo demasiado bien. Ala, pues no le probilláis la paja, que vayan a buscarla, pero que no menguen los ladrillos. O sea, ya no únicamente, porque trabajaban como, eran esclavos. O sea, que ya no únicamente tenían que hacer los ladrillos, sino que encima tenían que ir ellos a buscar la paja que los egipcios les suministraban para hacer los ladrillos y no podía disminuir el tope de ladrillos al día que hacían. O sea, era mucho más. Pero, ¿qué resultaba? Que a medida de que Faraón se ponía más duro, más milagros y más señales sucedían. Y ellos habían visto todo el poder de Dios, el poder activo de Dios en sus vidas. Para salir de Egipto, salieron con todo el oro de Egipto. Y cuando estaban en el desierto, ellos cruzaron el mar, cantaban, danzaban. Pero pasó un tiempito. Porque, claro, todos cuando la cosa va bien, todos danzamos y cantamos. Pero cuando se pasan por los desiertos, ahí comienza la prueba. Entonces, ellos estaban cruzando el desierto, la nube de Jehová estaba con ellos de día, la columna de fuego, estaba con ellos de noche, protegiéndolos de las bestias y del frío. Y Dios les proveía de maná. Pero ellos querían comer carne. Entonces comenzaron a quejarse. Di conmigo, la queja, la queja detiene el fluir de Dios. Cuando te quejas, tú estás mostrándole a Dios ingratitud por lo que Él ha hecho en ti. Estás revelándote contra Dios. Porque siempre el ser humano parece que no se acuerda de lo que Dios hizo. Únicamente piensa en lo que no tiene. No piensa en lo que Dios ya hizo en su vida, en lo que ya logró en Él o en ella. Entonces, ¿qué sucede? Que comienzan a quejarse, comienzan a menospreciar, a decir, ¡ay, en Egipto comíamos pepinos y cebollas! Yo no sé cómo serían los pepinos y las cebollas allí, pero bueno, pepinas y cebollas de balde. Y no se acordaban de que eran esclavos y que Dios los había sacado. Entonces, una de las cosas que frenan ese fluir de Dios en tu vida es la queja. Cuando comienzas a quejarte, se frena porque hay un toque de menosprecio hacia lo que Dios está haciendo, hacia lo que Dios ha hecho. Entonces, ya no fluyes. Ya Dios no fluye. Y hay cosas que se frenan, hay cosas que no te llegan. Y dices tú, ¿pero por qué? Y se vuelve como la pescadilla que se muerde la cola porque vuelves a Dios a quejarte de lo que no te ha llegado todavía y vuelves para atrás y vuelves otra vez a quejarte y andas así y te estancas. Te estancas. No vas ni para atrás ni para adelante. Te quedas estancado. Y comienzas a vivir de los recuerdos. Comienzas a vivir de cómo Dios te usaba. Comienzas a vivir de cómo Dios te hablaba. Comienzas a vivir de lo que Dios hizo. Y lo que no entiendes es que lo que tienes que sacar de tu vida es un lenguaje amargo. Sacarlo de tu vida. Sacar la queja. La queja. Sacar la queja es un lenguaje del infierno. ¿Amén? La soberbia. La soberbia frena. La bendición de Dios en tu vida. El fluir de Dios en tu vida. Dios prosperó al rey Ucías en todas las cosas. El rey Ucías fue uno de los reyes más prósperos de la nación de Judá. El rey Ucías había... Dios lo había prosperado en la ganadería. Lo había prosperado en la agricultura. Inventaban máquinas de guerra. Habían levantado en los muros. Era increíble lo que Dios había hecho o lo que estaba haciendo con el rey Ucías. Dios le dio victoria contra todos sus enemigos y lo hizo altamente poderoso. Pero más adelante vemos como por causa de la soberbia detuvo el fluir de Dios en su vida. Hay veces que Satanás usa lo que Dios está haciendo contigo como un arma de doble filo contra ti. Porque Dios te está usando, Dios te ha ungido, Dios te habla, Dios te habla, Dios te fluye a través de ti. Y tú sientes y sabes que Dios está fluyendo, que Dios te está dando palabra. Estás teniendo una conexión con Dios increíble. Pero Satanás usa eso contra ti mismo como un arma de doble filo. Y tú comienza Satanás a inflar tu orgullo. Hacerte creer que no hay nadie como tú. Que Dios solo te habla a ti. Que tú eres la última Coca-Cola del desierto. Que Dios no le habla a más nadie. Y que si Dios le da una palabra a otro o está conforme a lo que tú crees que Dios te ha dicho o es que Dios a aquel no le habla porque no es conforme a lo que tú has escuchado de Dios. Eso se llama soberbia. Soberbia. Porque la humildad es un fruto del Espíritu. La humildad, ¿sabes qué es la humildad? La humildad es decir, puede que Dios le haya hablado a esa persona también y yo pueda estar equivocado. Aunque seas la persona que Dios realmente le habló y que realmente le ha hablado. Por ejemplo, al rey Ucías. El rey Ucías, fíjate tú, si él se metió en el templo y él quiso ofrecer el incienso a Dios. Darle el incienso, eso es algo que era espiritual. Cuando hablamos del incienso a Dios, las personas rápidamente se hacen una visión de la iglesia católica dando el incienso dentro de una de las catedrales. No, no era así. Era algo que tenía que ser, era algo muy espiritual. Era algo del Espíritu. Y en su soberbia, el rey Ucías pensó que él lo podía dar porque a él Dios se estaba usando y a él Dios lo había engrandecido. Entonces, fue como a suplantar lo que le pertenecía al sacerdote. Lo que solo el sacerdote podía hacer. Fíjate lo que dice la Biblia, dice, Cualquiera dice, bueno, fue a darle el incienso a Dios, fue a hacer algo bueno, era una buena obra, era una buena intención. Pero las buenas intenciones no te libran de las consecuencias. Hay gente que vive con buenas intenciones, pero no, no es tener una buena intención, es ir detrás de lo que Dios dice y de lo que Dios habla. Y cuando tú te sientas que te inflaste un montón, ahí ten temor de Dios. Ten temor de Dios, porque el último que se da cuenta del error es la persona que es soberbia. Es el último. El último en darse cuenta es el soberbio. Porque él dice, no, yo no, yo soy humilde. Y está lejos de ser humilde. Entonces eso detiene el fluir. Detiene, es más, eres desechado. Que fue lo que le ocurrió a Cías. Cías fue tocado con lepra y de ser un rey ungido, de ser un rey usado por Dios, de ser un rey que Dios peleaba las batallas y era altamente poderoso, fue mandado a un leprosario. Y allí terminó sus días, en un leprosario. Si sientes por un momento al hablarle a alguien, un hermano, tu marido, tu esposa, quien sea, le hablas descomedidamente y con altanería y como que crees tú que Dios te está usando en tu manera de hablar, déjame decirte algo. Ese a quien tú le estás hablando también es un hijo de Dios y ese también Dios lo usa. Cuidado con hablar descomedidamente a un hijo de Dios, por mucho que tú creas que Dios te usa a ti. ¿Amén? Un aplauso al rey. La humildad, el amar al prójimo como a ti mismo, levantar al hermano. Cuando la Biblia dice, vosotros, vosotros que sois espirituales, redarguir con espíritu de mansedumbre. Diferente, ¿verdad? Redarguir con espíritu de mansedumbre. Es diferente que una persona esté en pecado, pero un pecado consentido no lo quiera reconocer. Entonces, sí le tienes que llamar la atención, porque hay un pecado consentido, un pecado que le es mostrado y esa persona no va al arrepentimiento. Entonces, tienes que mostrarle y señalarle el pecado, pero amarlo. Amarlo, porque Dios ama al pecador, aunque no ama al pecado. ¿Amén? Amén. Los pecados morales detienen el fluir de Dios. David era un hombre de Dios en el cual Dios fluía a través de David. Los mejores salmos, los salmos que están escritos son todo una enseñanza, son todo un... Vemos el corazón de David plasmado en esos salmos. De cómo David era, de la relación que David tenía con Dios. Y el Señor ungió a David, los cogió y lo ungió como rey de Israel. Los respaldó y le dio victoria en todas las batallas. Pero él codició a la mujer de Urias y cayó en adulterio, trayendo maldición a toda su casa. David dice la Biblia que por un año, por un año, él sintió que sus huesos se envejecían. Algunos teólogos dicen que sufrió una enfermedad durante ese tiempo. Una enfermedad a los huesos. A causa del pecado, a causa de lo que había sucedido, a causa de lo que él se estaba callando. No fluyó, no escuchaba a Dios. Porque cuando tú permites esos pecados morales como el adulterio, la fornicación, todo lo que tiene que ver con el área sexual, todo lo que tiene que ver con los pecados morales, eso detiene el fluir de Dios en tu vida y comienzas a experimentar sequedad en tu alma, sequedad en tu vida. Pero hoy es el día en el que tú tienes que salir de eso. Hoy es el día en el que tú le tienes que pedir perdón al Señor, decirle al Señor, Señor, perdóname y quiero que fluyas a través de mí. Yo me sacudo de estos pecados. Yo me sacudo de la soberbia. Yo me sacudo de todo esto que está impidiendo tu fluir a través mía. Sacudirte de eso. Dice la Biblia en 2 Samuel, capítulo 12, verso 7, dice, Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. No le pudo añadir más a causa del pecado. Dios quiere añadir más a tu vida, más a tu familia, más a tus hijos, más a lo que te rodea. Pero no te añade porque el fluir se cortó, se cortó, se paró el fluir. La idolatría. Hay gente que todavía tiene la medallita. Hay gente que todavía tiene la estampita. Hay gente que todavía por sentimentalismos, porque era de la abuelita, de la bisabuela, o era de fulanito, de menganita, o de la mamá. Y lo tiene ahí, pero yo no me postro, yo no. Es idolatría. Es algo que lo tienes ahí y está en tu corazón. Tienes que deshacerte de ello, porque eso detiene el fluir en tu vida. Amén. Salomón le pidió a Dios sabiduría, pero él, Dios, además de darle sabiduría, le dio riquezas. Le dio bienes, gloria y un reino de paz. Pero años más tarde, las mujeres extranjeras permitieron su corazón llevándolo a adorar sus dioses falsos. Para aquellos que están en contra de la prosperidad, Dios mismo, Dios mismo lo hizo el hombre más rico sobre la tierra. Dios mismo le dio a Salomón riquezas incomparables. Y las riquezas no fueron lo que tumbaron a Salomón. Fueron la idolatría y las mujeres. El problema de las faldas. Y que ellas desviaron el corazón de Salomón. Mujeres que no eran del pueblo de Dios. Yugos desiguales. Desviaron el corazón. No las riquezas. Salomón no tenía problemas. ¿Por qué? Pero cuando tú tienes el corazón puesto en otra cosa que no es Dios, eso va a hacer que el fluir de Dios detenga lo que Dios tiene para tu vida. Amén. La obstinación. Ser un obstinado. Éxodo 32.9 dice, Dijo más Jehová Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz. Israel era un pueblo obstinado. Persistían en su pecado y se negaban a obedecer a Dios. La obstinación. Dios te ha dicho que por ahí no. Dios te ha dicho que no. Que no vayas por ahí. Dios te ha dicho, no lo hagas. No te juntes con ese hombre. Que no, no es un hijo de Dios. No te juntes con él. Él va a traer únicamente aflicción a tu vida. Pero tú te has obstinado. Tú estás obstinada porque te gusta. Porque tu carne te llama porque físicamente te gusta. Pero él no quiere saber nada de Dios. Y tú dices, bueno, pero él se convertirá. Ostinación. Si Dios te habla y Dios te dice, no te obstines en algo que te va a llevar a la perdición. Hay gente que quiere abrir un negocio en contra de los principios de Dios. No, no, no. Pero yo sé que Dios me va a prosperar. Porque Dios dice que Él me va a prosperar. Sí, pero te va a prosperar a su manera, no a la tuya. No te va a prosperar a la manera del mundo. Saltándote las reglas. Diciendo, no queriendo pagar los impuestos. No te va a prosperar haciendo cosas ilegales. No te va a prosperar quebrantando los principios de Dios. Pero cuando tú quebrantas los principios de Dios y dices, sí, 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 porque Dios me ha dicho, al final tu obstinación te va a llevar a la quiebra. Dice en 1 Samuel 15, verso 23, dice, La obstinación te lleva al punto en el que Dios diga, Bueno, pues vete por tu camino. Vete por tu camino. Vete por tu camino. ¿Tú crees que es mejor así? Pues vete por tu camino. Ya vendrás. Lo malo es que cuando vienes, vienes con una pila de problemas y quieres que Dios te los resuelva. Ay, Señor, me equivoqué, me equivoqué. Ten misericordia. Dios tiene misericordia, pero no podemos manipular a Dios. Si Dios te habla y Dios te advierte, lo que no puedes hacer es ir, meterte en el barro, hacer todo lo que no tenías que hacer y que después Dios te solucione la papeleta. Dios es misericordioso, pero no tonto. ¿Amén? Tenemos que ser consecuentes con lo que hacemos. No creamos que Dios es nuestro muñequito, que lo cogemos cuando se nos está quemando la casa para que Él nos apague el incendio, pero no hemos aprendido que las cerillas y el gas abierto te causa una explosión. ¿Verdad? Tenemos que aprender a no ser ostinados y en la nueva versión, cabezotas. ¿Amén? La obstinación, ser testarudos, ser cabezones. Sí, sí, hay mucha gente que son cabezotas, sí, son como los burros. Se pegan 30 veces contra el muro y hasta la 31 van y se pegan otra vez. No, pero es por aquí, pum, pero es por aquí, pum, y es por aquí, pum. Y hasta que no lo hacen en el agujero a la pared, cuando se lo han hecho, dicen, ¿ves que era por aquí? No hemos entendido de que vamos detrás de lo que Dios dice. Vamos detrás de lo que Dios habla. No podemos ir por libre y pretender que Dios fluya a través nuestra. Hacer lo que queremos y que Dios obre a través de nosotros y fluya su espíritu. Oh, Señor, fluya a través de mí y resulta que dentro de ti hay ostinación, idolatría, una pila de cosas y Dios va y no puede fluir. No puede. ¿Por qué? Porque lo que hay ahí no le permite fluir. Hasta que tú no te quites de eso, quites lo que impide el fluir de Dios, Dios no va a poder fluir. Dios quiere fluir. Dios quiere fluir a través de ti. Es más, Dios te escogió a ti para anunciar el Evangelio, para anunciar el Reino. te escogió. Pero no va a poder fluir a través de ti si tú tienes en tu vida lo que no le permite fluir. ¿Amén? Tienes que sacudírtelo. Ahora, una vez ya conocidas estas cosas, que detienen el fluir de Dios, solo nos restan unas pequeñas reflexiones. Por ejemplo, ¿qué hizo Nahamán para ser limpio de su lepra? ¿O qué hizo la viuda de Sarepta para salir de la ruina a la sobreabundancia? O mejor aún, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para ver el cumplimiento de todas las promesas que Dios nos ha hecho? ¿Sabes dónde está la respuesta a estas preguntas? Muy sencillo. Juan, capítulo 2, verso del 3 al 10. Hacer todo lo que Él nos diga. ¿Amén? Hacer todo lo que Él nos diga. María, en las bodas de Cana de Galilea, sabiamente le dijo a los sirvientes, haced todo lo que Él os mande. todo lo que Él os diga. ¿Quieres la bendición? Hacer todo lo que Él te diga. ¿Quieres la transformación en tu vida? Hacer todo lo que Él diga. La transformación del agua al vino no habría venido si ellos no hubiesen obedecido a Jesús. El milagro de transformación no hubiese llegado. Si tú quieres la transformación en tus finanzas, si tú quieres la transformación en tu vida, si tú quieres la transformación en tu familia, tienes que hacer todo lo que Él te diga. Si no, no hay transformación. Amén. Sube la alabanza. Necesitamos sacudirnos de toda esta clase de cosas que impiden el fluir de Dios en nuestras vidas. Claro, la gente ve la queja como algo que no es tan importante y es importante. ¿Sabes el primero que se quejó fue Satanás? ¿Sabes el lenguaje del infierno es la queja? ¡Ay! 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 Por miles de años se estarán quejándose allí. tienes que sacar la queja ya está bien. No te olvides de lo que Dios ha hecho. No tengas la mente de pez. Tenga una mente de reino, una mentalidad de reino y una mente de reino. Acuérdate de la salud que tienes gracias a Dios. Acuérdate de cómo Dios te ha proveído gracias a Él. Acuérdate de cómo hoy tu familia está unida gracias a Él. Acuérdate de cómo Él te dijo que te iba a prosperar y te prosperó. Acuérdate de todas las cosas que ha hecho hasta el día de hoy. Por lo cual por algo que no tengas hoy no te quejes espera únicamente y confía. Fíjate en algo lo que tú necesitas para comenzar a cambiar punto número uno es reconocer en tu vida que hay ciertos aspectos que tienes que cambiar, que tienes que quitar. Segundo, lo segundo que tienes que hacer es confiar en Dios. Confiar. Tercero, ser agradecido con Dios. Siempre, siempre agradecido con Dios. En cualquier situación sea agradecido con Dios. Cuarto, sea humilde porque Dios te ha podido dar los mayores dones del mundo y usarte y estarte usando pero Dios conforme te los da te los puede quitar. Amén. Porque Él da y Él quita. Dios abre puertas y cierra puertas. Dios es el primer interesado en que tú fluyas pero también es el primer interesado en que tú no hagas daño a otras personas con lo que Él te ha dado. Amén. Amén. No podemos convertirnos en la peor versión de nosotros mismos. Tenemos que convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos a la imagen de Dios. Amén. Parecernos más a Él. ¿Quieres un referente? Ah. Yo no soy un referente. Mi esposa no es un referente. Nuestro referente es Jesús. Ese es el referente que tú tienes que seguir. Amén. Y es a Él al que tú tienes que fijarte cómo era Jesús. Tener intimidad con Él. Muy bien lo que dijo mi esposa. Tú no puedes decir ah pues como la pastora no se vacuna yo tampoco me vacuno. ¿Quién ha dicho eso? Dios le ha hablado a ella personalmente. Punto. Es una relación personal. Ten tú la tuya. Porque a lo mejor tú estás haciendo algo que Dios no te ha llamado a hacer y Dios a lo mejor quiere que te vacunes y tú porque fulana dijo menganito dijo ah pues será que no será que sí. No, no. Busca a Dios que Él te hable y haz lo que Él te dice porque entonces tú vas a tener bendición. la bendición viene por la obediencia por escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Amén. El Señor Jesús se apartaba con el Padre pero cuando bajaba de estar con el Padre Él fluía. Milagros, sanidades, multiplicación, cosas increíbles sucedían y pasaban después de estar en la intimidad con el Padre.